chicos saben que el que digo que vamos por el campo se encuentra un pastor jajaja Andres precioso marcha a descansar que ya toca vaya bien el directo y espero que soluciones el problema de la cam el problema de la cam ya esta arreglado el problema esta con el videojuego la cam se ve muy fea verdad ahora que lo veo Andres grandisimo gracias por enviarme a esta gente preciosa y nos vemos pronto empiezo en reseteo la partida es mejor resetar la partida ahora aquí voy a llegar en muy poquito tiempo en muy poquito tiempo realmente se me ve un poco feo vale vale a ver si reactivando esto consigo que se ve la cámara se ve un poco mal no vale es igual después ya lo arreglaré yo se ve un poco feo después ya lo arreglaremos lo importante es jugar a servir caballero fuerte abrazo Andres que descanses que le hice un otaku a otro otaku que esta triste espero que esto te anime ostia ouch ouch que dolor si por gatos jajaja vale reiniciamos la partida tío os digo una cosa mejor que me pase tienes de peores entonces tendrás que buscarlos os digo una cosa mejor que me haya pasado esto para haber aprendido bien la lección vale que calculo cuidado que antes de irme a dormir en esta media hora ya haya llegado al punto en el que me encuentro el nombre se mantiene ningún problema y el personaje vamos a ir para adelante yo me he comprometido a viva team frío y será eso ojito que con el tiempo que tenemos oye había una clase con mejor escudo que el que tenías así que clase es igualmente piensa artema que yo la build que quiero hacer es de fuerza aguante y vitalidad la que tengo yo cállate que me tengo que reiniciar quita quita no me interesa nada de lo que me puedas decir altar encantado mira escuchame una cosa me conserva la clase no he tenido que hacer el personaje de nuevo lo bueno es que ganarás 5 horas con respeto a la anterior partida sí claro o sea de hecho y si te paras a pensarlo fríamente Atom cuidado que media hora no llegue media hora no lo sé pero en una hora llegue al punto en el que me encontraba ya me conozco el videojuego vale ahora mismo ya no tengo que perder media hora por Mayula como va voy a pillar el frasco de estos directamente y ya está sabes ahora fíjate ya sé donde estoy está todo mapeadísimo las abuelas ni voy a verlas ahí hay un objeto que no recuerdo si era importante o no pero como has visto ignore absoluto vale porque el mosqueo que llevo me gustaría que lo vierais bueno como me perdí en los anteriores así puedo verlo no hay mal que por bien no venga madre del amor vamos en serio intenta recordar tu nombre Tia Violigaming no voy a hacer esto vale me parece me parece una ofensa cambiar el nombre frío tiene que ir sin acento porque si no ya veis que no me lo coge aceptar si quiero que sea cállate clase vale cuerpo vamos a poner sexo grande constitución hemos dicho canija porque no me fío mucho del impact box físico era musculado bien clase y obsequio puse clase era caballero adaptabilidad y puntos de salud era este vale obsequio pusimos el objeto petrificado después apariencia pelo era calva tierra natal aleatorio dijimos aleatorio vamos a buscar una que sea palidita como la vivatín frío original vale a ver esta palidita ella mira esta uff que fea jajaja 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 menos mal que te ha pasado exacto si por datos en una hora me planto allí ajustes avanzados cuáles son va paso de esto mira así vale clase obsequio clase caballero objeto petrificado completar creación estoy seguro si madre mía tío que me dejes en paz que estoy muy muy mosqueado jajaja que te meto un espadazo eh vale voy a hablar con Antonia se salía por aquí se salía por aquí en serio lo que no me pasé a mí eh chicos y la homicida voy pa'lante o sea vivatín frío anterior debido a las muchas muertes decidió renacer como un fénix y empezar de nuevo para llevar a cabo su objetivo matar a todo el mundo vámonos Atom en serio en serio que es mala suerte a ver no es mala suerte me podría haber pasado el late game que es lo que decís y ahí si que no no reseteas la partida pero teniendo que invertir una hora de tiempo chicos creo que es más que suficiente es más que rápido me sé a ver mira son la una y media en punto a ver cuánto tiempo tardo en llegar a ese punto de allí vale a ver cuánto tiempo tardo en llegar a ese punto evidentemente no voy a tener tantos niveles porque subí estoy volviendo para atrás ¿verdad? sí subí como tres niveles de golpe en el directo de hoy un perro entonces no creo que pueda adelantar pero lo que no creo es que pueda igualar los niveles porque ya estaba por nivel 18 una cosa así ¿vale? con lo que a lo mejor no llego no llego al punto ese perdón no llego al mismo nivel pero si llego al punto este simplemente para coger esto y quedarme tranquilo por cierto había dos frascos más de estos uno estaba en el pozo el otro donde estaba porque ya tenía dos frascos donde estaba el tercero donde estaba el tercero amigos alguien se acuerda todo mosqueada pero lo vuelves a hacer y lo sabe así tío ahora es ahora es una cuestión de cojones Gevinaga es verdad llevo cero muertes Atom muchísimas gracias Pedri bienvenido buenas noches ¿cómo estás? se resetean las muertes Atom si hubiera estado algo por aquí hubiera dicho no se resetean empezamos de cero cero muertes fijaos reset completamente de muertes cero cero y ya está gracias Atom por tenerlo en cuenta vaya reto más original será mejor que subas adaptabilidad si Pedro lo tengo clarísimo hay que subir hasta hasta más más 25 no hay mal que por bien no venga me acabo de robar 5 lo que pasa es que fijaos que el brillo creo que se puede desde los ajustes no aquí no es opciones de pantalla está a tope ya está a tope ¿vale? vamos a continuar tienes que mantener un canter con el PB vamos mira primera hoguera estos objetos que había por aquí era basura todo ¿alguien se acuerda dónde estaba el segundo frasco de Estus? ¿vale? había tres y no me acuerdo dónde estaba el segundo ¿dónde estaba tío? el segundo lo recordará el anterior fueron cinco intentos y muerte por caída no escucha alguien me ha hecho un cable ¿alguien se acuerda dónde estaba el segundo fragmento de frasco de Estus? no lo recuerdo uno está en el pozo ves que si no voy a buscar una guía inmediatamente y pondré una guía que ponga la localización de todos los frascos de fragmentos de Estus y lo veré porque no puede ser que haya reiniciado una run para cogerme un frasco que me he dejado y me deje el de Medias el primero es el del pozo Atom ah no no perdón 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 el primero es el que te da ella el segundo es el del pozo y el tercero es el que iba a coger ahora está bien menos mal ahora he recordado ¿por qué aparece la señal de un escudo allí? Artema ¿por qué aparece la señal de un escudo? si voy sin escudo a lo mejor me está recordando que voy sin escudo puede ser eso si si no me faltaban las cuentas gema de vida que bonito Mayula Antonia tiene que estar por allí estaba pensando en no desactivar el ataque pero digo basta que le meta ahora un guantazo bien para además quedarme con cara de tonto madre mía tío en serio que malísima suerte puedo tener yo con esto estoy por desactivar el ataque cuando entre en esa sala mira lo que os digo estoy por desactivar el ataque aquí muchísimas gracias por este pedazo de follow bienvenido te explico que soy un joven que le ha pegado por pasarse el darsos jugando con el violín vale si eres tú tal hablo contigo y me das vale me ha dado ya el frasco bien bien no tengo son 948 vale vamos ahora que ya tengo el frasco de estos me lo voy a equipar si hablas mucho con el señor que está en el montículo del acantilado te da un anillo que aumenta puntos de salud entrando en un pacto vale pues ahora voy a hablar con él Artema muchas gracias pero antes de nada vamos a equiparnos en los frascos vale vamos a por el esto golpea si vamos a por el no voy a hablar con nadie ni con el herrero ni con nadie en total no compre nada voy al pozo cojo el frasco de estos y ya está donde estaba el pozo ahí hay un ítem vamos a conseguir ese anillo bien las gemas de vida están bien detrás de la casa del gato perfecto y la casa del gato es esa de aquí a ver vale está aquí ese es el pozo vale tiro la piedra sale el fragmentito este lo cojo bien y se lo doy a Antonia y esto es lo único que tendría que hacer y ya puedo ir para adelante de hecho ¿sabes que en la colonia arriba de chat de esa puerta hay un altar que si rezas te hace el juego más fácil? ¿sabes que eso es mentira? Mr. Petit Pedri iremos a full fuerza ¿vale? seguramente destreza la suba exclusivamente para poder equiparme algún algún arco que me va a hacer la vida un poco más fácil pero no creo que no creo que me suba más que lo imprescindible que para poder usar algún arco ¿vale? Antonia hola me puedes mejorar esto cariño bien vale ya tengo el frasco mejorado descanso en la aguera y continúo uff en serio tío que trastada menuda trastada me ha pasado es muy fuerte ahora no es mal que por bien no venga no es mal que por bien no venga porque estoy a cero muertes aprovecha por lo del anillo perfecto fantástico muchas gracias al tema ya me iba gracias por recordármelo en serio entre todos hacéis que esta run sea mucho más divertida os imagináis yo solo con nadie con quien hablar Legions muchísimas muchísimas gracias por este oh oh follow oh oh esa hostia gratuita del mapeador Legions acabas de ver otra os imagináis que tengo que resetear otra vez la partida porque le meto un guantazo a este os imagináis hola señor tengo que hablar mucho contigo verlo eso significa muy demorio lo hemos detido bla bla el pacto de este chico es similar al de Vía Blanca del Dazos 1 serve para ayudar a amigos online vale pero ahora mismo el mejor es porque me da el anillo este vale lo veis que el personaje tiene mira un logro desbloqueado además vale yo ahora quiero un anillo a ver si a lo mejor el anillo es lo que me ha dado ya ah vale ya me lo dieron el lado bueno de esto es que cuando juegues otra vez un souls con control te va a parecer pan comido amigo pedri especialmente cuando cuando hay pasarelas ya verás tú que cara se le va a quedar a algún cuando vea que se han reseteado las muertes vale voy a quepar el anillo equipo el anillo está por ejemplo este primero vale se supone que la tengo un pelín más de vida apenas lo aprecio pero bueno si lo tengo es porque te da un poquito más perfecto descanso en la guera activo los ataques y nos vamos a hacer la ruta llevamos 11 minutos y tenemos que llegar del tirón vale activo los ataques sabéis que a veces por precaución desactivo los ataques para evitar lo que habéis visto que de repente el menudo no vuelven a aparecer aquí detrás había un ítem ¿verdad? sí hay un cofre además hay que darle varias hostias para que se rompa qué injusto tío qué injusto me parece moneda oxidada pues vale pues imagínate King of Games que yo golpeo este cofre y me encuentro esto tío King of Games la cara de tonto que se me ha quedado es antológica insisto he reseteado el videojuego porque estoy en el principio ¿vale? de hecho las sesiones que llevo jugadas aquí tiene que haber una para activar ¿verdad? o tengo que ir por aquí al lado vale las sesiones que era tan cortita que me puedo permitir volver a empezar pero imagínate que me pasa de esto dentro de dos semanas no, no, no a resetear toca lo que parecía es que el cofre de peor calidad comparado con el que acabas de abrir el problema es que no lo he visto he visto uno de esos bichos que creo que les llaman lagartos que contienen objetos que son difíciles de conseguir ¿vale? especialmente para mejorar las armas y el equipo vale ahí abajo hay un ítem en el tutorial de Power Bazinga lo pone ¿vale? y ahora ya salgo donde estaba es que ya estoy ya estoy chicos ya estoy ya estoy ¿veis ese ítem? ese cofre tiene contiene una figia humana contiene una figia humana y ya que estoy aquí me lo pillo venga va me lo pillo y lo sé porque he visto el tutorial de Power Bazinga ¿vale? voy a caer King of Games King of Games King of Games para coger el objeto que estaba a la derecha lo que tengo que hacer soy por gatos ¿y por qué golpea con el puño? ah porque estoy activando el escudo sin querer lo que tengo que hacer es se puede acceder con salto otra opción es remontar el río que habéis visto y una vez remontado lo que sucede es que puedes coger el objeto este ¿vale? Mr. Sega buenas noches viva Sega hostia viva Sega siempre justamente estaba escuchando en el podcast de Arqueología Nintendo la pregunta que se le lanza a diferentes podcasters era ¿cuál piensas que es el sistema que ganó la generación de 16 bits? ¿sabéis qué? el combate sangrante fue entre dos sistemas uno era la Sega Mega Drive y otro era Super Nintendo ¿vale? y es una pregunta interesante King of Games es completamente pero niño ¿qué manda? ¿a qué me andas, tío? ¿eres polla corta y por qué te has cambiado el nombre? justamente una de las preguntas que están lanzando es esta ¿quién ganó? ¿sabes? me resulta muy complicado me resulta muy complicado a mí me resulta muy complicado porque ¿a qué nos referimos? ¿a cantidad de unidades de consolas o videojuegos vendidos? ¿a la calidad de los videojuegos? ¡ah! tantas cosas que valorar no es fácil yo las tuve las dos ¿eh? como empresa es que es eso o sea no es solamente valorar el tema ¿quién vendió más? sino también la calidad de los videojuegos es que tanto en uno como en otro hay auténticas joyas ¿en serio? ya sé cuál es el problema está mapeado allí subir el escudo y yo lo estoy usando para eso ¿vale? y aquí está la hoguera mira no tengo escudo sega forever es que si tú dijeras ¿qué ganó? la playstation o la brincas mira yo qué sé es que es tan simple que es fácil ganó la playstation por ejemplo pero en cambio a mí me resulta complicado que a estas consolas me gustaron muchísimo me la pasé muy bien con las dos y me resulta complicado decidir cuál fue la mejor esto está complicado porque en primer lugar es complicado gema de vida a ver si alguien me da un escudo o ya que estamos sin escudo vamos a probar lo que decía Lorena que es jugar sin escudo ¿vale? estandarizó el control que después que después usó playstation 1 bueno si tenía los gatillos tenía no exactamente porque playstation llevaba dos gatillos en cada lado y la super nintendo solamente llevaba uno pero la idea es muy buena artema de que empezamos a luchar esos dedos aquí yo soy nintendera ni ceguera soy del 98 no he vivido esa guerra yo es que soy del 76 artema te puedes imaginar desde el punto de vista de supervivencia como consola si gana un nintendo a sega por ejemplo eso tiene matices doctor copus porque entiendo lo que dices a nivel de continuidad está claro que después vino la mega cd patinazo vino la saturn comparada pero bueno la gamecube o la nintendo 64 tampoco lo pegaron tan fuerte ¿sabes? hasta que no llegó la wii quiero decir que es complicado hacer una valoración de este tipo a mi me resulta complicado más habiéndolas tenido las dos en su momento y más teniendo en cuenta que no soy nada fanboy o sea soy una persona que tengo todos los sistemas pero en otros aspectos yo creo que en sega le dio un repaso todo muy relativo exacto me resulta muy complicado a mi me resulta muy complicado hacer una afirmación de este tipo esta fue mejor ¿en qué? ¿por qué? hay que valorar muchísimas cosas muchísimas es que el escudo no hace nada ahora me estoy dando cuenta que Lorena tiene razón es que el escudo no sirve para nada cuchillo de bandido apenas hace daño tengo que decir es que el catálogo de ambas me gusta muchísimo ¿sabes? el catálogo antes me encanta el catálogo de las dos ¿en serio? ¿en serio me vas a crujir aquí de esta manera? humillante venga va beba a ver si consigo que venga el amigo claro es que con el espudo me lleva bien al menos marcabas un poco lo que me da rabia son los niveles en serio eran muchos niveles que tenía ya subidos como 3 o 4 ya que había subido y ahora me toca volver a empezar botas de infantería hueca si me toca una capucha me la pongo mira espadazo que me llevo flechazo que me llevo viene el otro voy a girarme que viene otro para allá vale no viene otro más no venía otro más o me lo he cargado ya es el que se tiraba vale ganaron los dos es que son muy buenas consolas vale y además al menos en Mallorca se mantenieron un balance muy bueno las dos ¿sabes? había un balance muy bueno de las dos al final importan más los juegos que la plataforma completamente de acuerdo doctor kokus pero es que insisto todo el catálogo de Mega Drive me parece muy bueno y el catálogo de Super Nintendo me parece muy bueno si miras en detalle cuando puedes decantarte en algunas cosas yo solo conocía a un niño con la Mega Drive y todos mis colegas tenían Neso Super NES para mi es claro claro porque supongo que tu entorno te condicionó un poco Kame en el sentido de que según el FUNS no claro pero yo por ejemplo esto lo recordaba con el tema de la Neo Geo no conozco nadie me pareció que tuviera la Neo Geo ¿sabes? de hecho creo que ni la vi ni en el corte inglés ni en ningún lado y te diría que no conozco nadie pero incluso a posteriori que en su día la tuviera de verdad vale para que veas el percal como está vale hay objetos pero que hacer que hacer que hacer el Junk Berlin que no sé no sé que cerebro perturbado pudo hacer ese juego igual a probarlo tío había también anchusta yo conocía uno pero hace 5 o 6 años claro tío me contó que la vendió en un cash in convertible por 300 o 400 euros flipa yo la compré hace unos 10 años la Neo Geo ya pero ya era tema coleccionismo coleccionismo y a lo mejor hace 10 años no debería estar tan cara como en la actualidad ahora creo que es imposible es muy difícil hacerse con una de ellas es muy complicado ¿qué hago? ¿me voy a la hoguera? o intento ir para adelante ahora que tengo fresco todo esto ¿qué hacer? ¿farmeamos aquí un par de nivelitos o desbloqueamos la hoguera? ahora es prohibitiva no se puede ya era cara pero no tanto se podía comprar yo por decir algo a favor de SEGA Master Rubik muchísimas gracias por el pelo bienvenido hay que tener en cuenta que la SEGA Mega Drive es de años anteriores a la Super sí unos 2-3 años y es tanto de la generación de la NES como de la Super bueno está a caballo entre ambas está a caballo entre las dos generaciones yo también tuve la SEGA Master System la que no tuve fue la NES con ustedes tiabile jugando al Fly Simulator con Violin vamos a ver si se pasa el desafío Peter Lu te lo has perdido he tenido que reiniciar es un reto si es así es muy difícil más Rubik es un Violin no es una guitarra cuidado lo pone en la descripción podría sacar el triple lo que pagué seguro madre mía pero no lo harás King of Games salió el día que Nintendo sacó el Super Mario 3 tío flipa que por cierto menudo juegardo le jodieron la salida de la consola claro lo hicieron bien te crees tú que es accidente Cam curiosamente han sacado esto que cabrones no 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 aquí no hay nada dejado al azar vale bien tía espada recta rota hay más objetos por ahí no sé si hacer una vamos a hacer una ronda y después ya nos iremos a subir el nivel cogeremos los objetos subimos un par de nivelitos y después nos iremos oh no 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 en serio tío si voy a subir los niveles o sea que ya reseteado no quiere decir que me tenga que volver loco con todo esto ahora que hago voy a por ese objeto donde está la bajada y vamos a subir el nivel vale en serio me vais a matar vosotros tío en serio no me lo puedo es que hay más objetos pero me apetece cogerlos pero no es momento vamos a tener que recuperar los niveles perdidos chicos o sea que hoy no llegamos a ese punto hemos perdido técnicamente he perdido muy pocas sesiones con el mapeado hecho pero lo que no voy a hacer ahora es cometer el fallo devolverme loco tratar de ir para adelante si hay que levelear un poco se tiene que hacer lo veo clarísimo si hay que subir un poco el nivel se tiene que hacer no queda otra no queda otra si no lo he perdido solamente es que estoy terminando de robar mi canal perdón que no haya saludado con anterioridad Peter ningún problema amigo voy tirando la cama y cama a la cama a la cama que descanses tío yo supongo que subiré un par de niveles y después iremos a la cama con un poco de suerte voy a intentar llegar hasta intentar llegar hasta la hoguera a la otra a ver si consigo hacerlo pero me llevará tiempo que putada tío más gorda lo que me ha pasado desactivar los ataques es lo que voy a hacer voy a entrar ahí con todos los ataques desactivados eso es lo que voy a hacer no puedo volver a correr el mismo riesgo además teniendo en cuenta que una vez habiendo cogido el objeto ya está hasta el de inventar y punto bueno que descanses me pongo aquí ya es mala suerte por el amor de dios ya es mala suerte no quiero armaduras mira con las mil pesetas que tengo ahora ya tengo para subir un nivel vamos a hacer un poquito de farmeo ven aquí amigo bien ahora si consigo que se caiga el otro que se cae por aquí uno creo recordar puede ser hola la espalda de lleno ahí se ha caído ahí se ha caído vale hay que portar que se caiga y punto bien estos cargos son agresivos no te creas tú que te lo ponen fácil mirad me he pillado la fecha ahora si aparece otro más que está ahí que se levanta vámonos 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 yo no puedo rodar para atrás tengo que apartarme para cuando el concierto de brandenburgo los toqué el año pasado el año pasado toqué el concierto 3, 4 y 5 y este año si va bien tocaré el 1, 2 y el 6 son muy bonitos Peter son muy buena música quiero que me mantengas al tanto lo que tengo que tocar de solista es dentro de dos semanas tengo un concierto de bandas sonoras y tengo que tocar de solista el tema de Cinema Paradiso después el tema de voy a viajar a Mayula Cinema Paradiso después el tema de la lista de Schindler y un solo más de Star Wars o sea que voy a estar ocupado voy a estar ocupado con el estudio madre mía el agua choca contra el cuerpo no me había fijado estas físicas que bien interesante Atom a ver si consigo ver donde está Antonia aquí suele estar no la veo Antonia se ha puesto Antonia hasta aquí al borde del abismo hola me ignoras hola a ver ahí está vale subir de nivel primer nivel que subo verdad lo que está en la mierda es el aguante siguiente nivel con mil pesetas aproximadamente vámonos otra vez a farmearlos iremos con mucha 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 calma vale hemos desblacado la saguera hemos perdido una hora hemos perdido una hora de tiempo realmente chicos estoy haciendo balance de todo y se ha perdido una hora así que meter pata con todo esto sabes que de mi parte el maldito apoya mucha mierda muchísimas gracias escúchame es uno de los festivales más importantes que hay en mallorca que se llama el festival de pollensa y eso va a estar lleno además es un concierto benéfico va a estar lleno hasta la bandera y siempre presiona tocar delante o sea ya no por el público en una sala importante sino también con tus compañeros de una orquesta sinfónica siempre soy pero bueno también te digo que me estoy preparando un montón o sea que estoy estudiando un montón para hacer bien estos solos a ver si viene el amigo bien vale ahora intento atraer el otro vale que se venga el amigo bien ahora si consigo que caiga el tercero ya sería la hostia vale que lo que he hecho antes es ponerme por aquí no haciendo no se que exactamente y ha caído ah ya he escuchado algo vale a lo mejor es él o no porque la cámara ahí está me ha metido bien aquí es el de la bandera y ahora ya vamos a por el arquero joder me mete bien bien le cogemos objeto todavía no tengo todavía no tengo el para las mil pesetas vamos a coger los objetos de aquí arriba lo van a transmitir online me parece o me equivoco no porque esto no es una producción mía de música de cámara esto es un concierto con una orquesta sinfónica con lo que dudo mucho que se pueda transmitir además es un concierto benéfico os lo he comentado antes con lo que no creo que sea posible desafortunadamente intentaré grabarlo yo pero no creo que lo pueda publicar ni compartirlo ni mucho menos bebo un frasco bien vamos a ir paso por paso vale vamos a limpiar todo de bichos porque no sé cuáles salen y cuáles no en principio salen todos pero así de esta manera puedo explorar tranquilamente y coger todos los objetos vale flor verde que no sé para qué sirve hay un fragmento de estos en la mansión de Mayula parece ser que en el sótano lo acabo de mirar hostia pues te parece que cuando vaya a la siguiente hoguera le demos un tiento a ver si es que me iría muy bien otro frasco más de estos sinceramente piensa que voy con tengo que tirar enseguida de ahora le damos un vistazo a lo mejor buscar un vídeo que lo explique vale uff sacado dos de golpe mierda vale estos tienen puñetazos solamente vale estos solamente no tienen arma fijáis que algunos tienen arma y otros que no entonces no está bien porque no todos me van a golpear este tiene arma perfecta este ya me te va fuerte voy a alejarme de aquí e ir cargándomelos uno por uno vale y así vamos con mucha prudencia mucha calma y aparte como que estoy farmeo pues ya me va bien sabes bien estoy haciendo caso a Lorena que entre llevar el cagarro ese de escudo o no llevar ninguno casi no llevar ninguno ese escudo no sirve para nada esto si lo haces bien y lo haces en un orden correcto es una buena zona de farmeo fijaos lo veis que si lo haces en el orden correcto no te pone ninguna no te pone ninguna dificultad veis en el orden correcto esto está completamente limpio todo vale esta parte de aquí ya está limpia puedo coger el objeto tranquilamente espada recta rota ya tenía alguna aquí queda uno vivo estos están vivos estos van a levantarse menos el que tiene el objeto perfecto a ver si consigo meterle rápidamente bien gema de vida que me va bien perfecto tengo para subir la pregunta es sigo o no sigo la respuesta es no sigo y no sigo porque voy a ir a subir otro nivel vale pero para acceder a la misión necesitas una llave que te da el cartógrafo una duda vas con los dlc's ale si que voy con los dlc's esta versión es la de scholars of the scene que yo no me lo sabía pero al parecer no solamente añade contenido sino que además lo que hace es que modifica partes de la historia principal vale y si vamos a ir con si todo va bien voy a ir con todo el videojuego y si es posible y si es posible con todos los dlc's no digo que vos transmitas sino que el festival de mallorca lo transmite porque veía festivales no no lo va a o sea hasta donde yo sé no se transmite y el cartógrafo este donde lo puedo donde se puede encontrar donde se puede encontrar el cartógrafo este porque estaría guay desactivamos el ataque igualmente te digo yo que no te preocupes porque sabes tal como pasó con el creo que está en la cueva en donde te cae una roca enorme vale lo buscaremos sabes perfectamente que para pasarme el videojuego este necesito dejaste un ataque ¿qué es esto? Lorena no te entiendo subimos a guante vale que el personaje está muy flojo ¿qué significa? dejaste dejé un ataque gracias gracias por avisar Lorena madre mía a ver hostia en serio vaya día que llevo después de que pase ya estaré aquí para saber cómo te ha ido la verdad es que estoy acá armando todo y espero que salga todo bien Peter cualquier cosa que puedas que te pueda echar un cable en configuración ya sabes que estas cosas se me dan bien sabes que no tanto no tanto a nivel de hardware que no soy nada experto en hardware pero a nivel de configurar OBS sonido cámaras todo esto se me da bastante bien vale me están dando la del pulpo me han dado un par de golpes como que no quiero voy a descansar en la hoguera y voy a continuar vale con el tema de las alertas entonces tienes mi tienes mi twitter y tienes mi discord dame un toque por ahí va te echo un cable y te explico muy rápidamente cómo va se nota porque va todo fino en los streams si Dr. Cocos la verdad mira te digo una cosa esto es una obsesión muy mía vale y eso que la cámara ahora sabes que en el reseteo se ha quedado un poco locker pero es una obsesión mía es decir no seré el mejor colegador de contenido pero si que me preocupa mucho que haya una buena calidad del directo un buen micrófono una buena cableización una buena iluminación un montón de efectos chorras estas cosas me gustan sabes entonces cualquier cosa que te pueda echar un cable en eso se me da bastante bien se me da bastante bien pero si que estas en la elite Dr. Cocos solo que aun llevas poquito escúchame esto se trata de divertirse vale mira justamente en el en el círpolis antes de mi había dos streamers ya consagradisimos una era mandarina mondarina algo así por el estilo yo no me acuerdo como se llamaba tampoco se guía mucho la actualidad y veía en la ronda de preguntas una preocupación muy grande por los chavales de como hacer para que el stream funcione y para temas de configuración que contenido hago que puede ayudarme a crecer no se que y yo estaba pensando pero realmente la opción de que lo más probable lo más probable es que en la vida te dediques a esto lo más probable vale porque es muy difícil de hecho de toda la gente que yo conozco que están por aquí verificados y toda la gente que no son pocos que yo conozco solamente conozco un profesional solamente un canal que sea absolutamente profesional de Twitch y que viva de ellos una única persona vale ¿por qué digo esto? porque es que lo más probable incluso gente como Arlan tío gente muy buena nadie vive de esto ¿veis este objeto? este objeto es el que se veía desde arriba de la torre esa vale ahora lo he visto claro entonces nadie se preocupaba por decirles tío diviértete ya verás si te funciona o no ¿no? vale ahí está perfecto muchas gracias pero para mí la letra no es vivir de ellos ser muy bueno claro es que es que insisto por ejemplo yo ahora veía gente como no lo sé hay mucha gente que vive de una mezcla de YouTube de Twitch de una sponsorización me explico es decir vivir exclusivamente de una cosa es muy complicado en estos temas entonces ¿qué diría yo tío? ser la élite no esto no va a sufrir ¿vale? llegar a ser un streamer consagradísimo y que todo el mundo eso no va a pasar Retroperi grandísimo que grande que eres Retroperi muchísimas gracias por esta increíble raid que me envías aquí muchísimas gracias Retroperi es un canal especialmente de retro ¿vale? pero lo que tiene es que controla un montón de retro ¿vale? gente que sabe de verdad del mundo del retro entonces no hay de qué hombre solo faltaría tío ¿sabes qué me ha pasado? ¡Humer! mira Humer también es creador de contenido que lo descubrí hace poco ¿vale? entonces también si le podéis hacer una promoción os lo agradecería mucho a Tom he tenido he tenido que resetear la partida tío ya será porque estoy en el principio y no me sabe mal pero Retroperi he tenido que resetear la partida de los huevos madre mía que desastre tío vale me los cargo me los cargo viene otro tío no 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 puedo morir aquí no puedo morir aquí no puedo morir aquí amigos el menos y ahora viene el amigo nada mal nada mal lo he conseguido recuperar entonces como que estoy en el principio del videojuego digo ¿sabes qué? vamos a resetear y he tenido que resetear la partida Peterloo me suena me suena Peterloo ¿de qué me suena este señor? a ver entonces a Lady Team Frío la hemos perdido no le he conservado el nombre se sigue llamando Viva Team Frío pero le ha cambiado un poquito el aspecto vale le ha cambiado un poco el aspecto porque es imposible replicar con exactitud el mismo personaje que tenía hemos intentado que sea que susto pensaba que palmaba no sé que te suena pero dale van no a ti no te baneo ni de coña escuchame una cosa recordad una cosa que parece una tontería todo lo que sea tema en raids tema hosteo que esto es una cosa gratis recordad que lo que sirve es para que el algoritmo de youtube de youtube el algoritmo de twitch considera que algo está pasando en el directo es la hermana de Viva Team Frío es la hermana se llaman igual de hecho madre mía en serio tío que puta hada por el amor de dios lo único que me gusta de esto es que he conseguido resetear el contador de muertes estamos ahora a una muerte exclusivamente ahora desactivo los dos botones que antes no se que he hecho omerchón como estas tío atom que descanses muy muy buenas noches gracias por estar por aquí amigo atom que grandisimo enviadle clip a Arlan escúchame antes de resetear estaba a 6 muertes o sea que no estaba a 200 muertes estaba a 6 muertes de hecho insisto si no hubiera sido por el porque estoy justo en el principio y este objeto es demasiado importante no hubiera no hubiera reiniciado no hubiera reiniciado atom lux también le enviaremos clip pau me tiene unas ganas no este no quiero aguante 12 fuerza que hago subo fuerza no no voy a subir fuerza porque ahora mismo no tengo ningún arma que requiera fuerza y lo que requiero muy fuerte es el aguante vamos a seguir subiendo aguante vale vámonos Antonia eres tan amable pero tengo que irme a matar cosas a ver y con esas estamos tú me ha dado bastante rabia pero calculo que más o menos en una hora se me fue la luz que me perdí Eric mira te explico lo que te has perdido lo que te has perdido es que existe un objeto que se llama fragmento de frasco de estos para qué sirve el fragmento de frasco de estos tú ves que pone ahí frascos de estos dos vale lo ves entonces esto es la única manera que puedes aumentar la cantidad de frascos de estos que tienes en el videojuego hay muy pocos hay el ataque que lo tengo desactivado tengo el ataque desactivado no no ya me he pasado ayer ataca no como puede ser tan melón corre forest madre mía esta muerte os la regalo tío esta muerte es un regalo por el amor de dios que muerte más ridícula a ver sé que es que sumen en serio qué tonto que soy madre mía has llegado justo para verlo morir pongamos esta muerte como media muerte es verdad 2,5 ahí negociando Artema decía que había algo de estos en Mayula debajo de un edificio sí Hebinaga y después Atom lo ha mirado en la guía y lo que sucede es que necesitas una llave de un cartógrafo para poder abrirla vale te escucho decir no por qué madre mía que muerte es ridícula por favor por no activar el mapeador voy a girarme porque creo que viene otro tonto por ahí ahí está hola amigo vas a morir bien en serio bueno tengo mis pesetas justo que estoy armando el cine vale chicos va por el amor de Dios paquete claro estos son fallos de concentraciones tarde uno ya está cansado vamos a intentar ahora ir a por la ahora que ya he subido dos niveles voy a intentar ir a por a por la hoguera vale y cogeré el objeto asqueroso que me ha provocado el reseteo y después de romper la puerta lo que haré será desactivar los controladores como si fuera los translators como si fuera hablar con un personaje NPC normal y corriente vale si me sale el lagarto el lagarto si ya después ya eso iré a por él una vez que tenga esto ya haya volado hasta Mayula para para arreglar eso ya está ya yo para este juego Peter madre mía tío con 46 años oye una cosa hoy he tenido concierto he tenido ensayo general en prueba acústica y concierto o sea demasiado bien que aguanto uy me he metido uno y dos vale uno y dos me va mejor sin Lorena tenía razón va mejor sin va mejor sin escudo el escudo no defiende nada te chipea la energía te chipea en la vida déjà vu cecini lo has escuchado que he tenido que reiniciar madre mía como puedo ser tan melón esta zona voy directamente a la niebla voy directamente a la niebla porque quiero no quiero hacer la vuelta arriba había un alma de esas que a lo mejor me la pillo podría irme bien para para tener más dinero simplemente vale bien nada mal atravieso la niebla y ahora esta zona me la sé de memoria vale porque me ha costado mucho llegar hasta aquí ahora no debería costarme tanto aquí lo que no llevo escudo vamos a ver como se me da la comedia esta sin escudo vale este aquí hay uno que salta y me oigo para atrás ahí lo que es el amigo ves bien después recoger objeto gema de vida me gusta me interesa mira que y ahora vienen aquí dos bien nada 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 mal tía ves es que cuando una vez que ya lo controlas haya otro tonto no pero atácale a él conviene que ataques el mi consejo es que ataques a él bien aquí hay otro objeto que me cojo perfecto es que va del tirón perno de madera es munición para él para la ballesta creo recordar vale gracias doctor kokus por estos aplausos tan que bonito esta escena aquí viene un punto complicado porque aquí me vienen dos de golpe y me han metido mucho amor y no sé cómo hacerlo para las putas paredes no sé cómo hacerlo para que me venga solamente uno es que no quiero rodar justamente por eso para no encontrarme con el amigo ese ni siquiera sabía que tenía mapeado este botón imagínate ahí lo tenemos me voy a beber porque estoy jodido cómo puede ser no me ha bebido no me ha bebido ya empezamos con estas robadas aquí el escudo me iría bien y no tengo escudo no tengo escudo venga tengo que llegar a esa hoguera antes de acostarme va tengo que llegar a esa hoguera antes de acostarme lo tengo clarísimo no tengo escudo no tengo escudo es que tío humerchón no puedes hacer nada es que estoy buscando en qué manera podría acercarme yo allí un escudito me iría bien sinceramente pero no me han dropeado todavía ninguno madre mía tío entonces claro cómo lo haces para estar atacando ahí dentro de un pasillo porque si le spalmeas rápidamente ataques una navajita escúchame esto cuando tengo un arma diferente cuando tenga las byhander o alguna de estas será más fácil será más fácil simplemente por el hecho de que podré hay algunas armas que tienen ataques verticales y horizontales vale y justamente este los dos ataques que tiene son prácticamente todos horizontales con lo que te puedes imaginar en la pierna de tirón puedes imaginar te puedes imaginar que en un pasillo tener dos ataques horizontales no ayuda en lo más mínimo a ver si me da un gema de vida las gemas el problema no es con las gemas el problema está la cámara se queda abajo todo mal a golpear el árbol bueno lo único que es interesante esto es que voy farmeando vale uff entonces con las byhander lo que puede pasar es que simplemente el ataque fuerte será un ataque vertical creo al menos en el dark souls 1 y el ataque débil será un ataque horizontal con más abanico vale entonces tienes que estar jugando con esas dos cosas con esos dos tipos de ataques bien primero muerto solamente voy a cargar tres ahora viene el último bien a cascar vale bajo por aquí voy me voy dando prisa me voy dando prisa aquí viene el amigo que es que las cámaras se bajan constantemente y eso es bastante rabia aquí viene uno uno menos aquí vienen estos dos voy a recuperar mis pesetas antes de nada vale antes de que sumen vale y aquí tendría que venir el primero nada mal nada mal no me han tocado gema de vida voy a cargarme el de dentro porque tengo miedo que un momento dado venga y me golpee vale ya le voy a tomar un frasco porque quiero estar a tope contra esos dos y tal vez la opción sea correr como un loco hasta una zona más abierta es que vienen los dos no he encontrado la manera de poder hacer que venga solamente uno pero fue claro bueno muerto bien bueno y con el cucha hermano siempre por delante tan al principio no habrá mucho margen de maniobra en cuanto armas exacto es que si tú ahora tienes 10 armas vas probando cuáles son las que te gustan más y cuáles te dan mejores resultados pero el problema es que tengo esta fijaos que no tengo escudo ¿qué hago? me tomo una gemita ¿o qué? me tomo una gemita me tomo una gemita que tengo bastantes vale aquí hay un objeto y ahí hay un tío que te dispara desde arriba pero creo que antes puedo coger el objeto tranquilamente a ver gema de vida perfecto genial voy a intentar ir a por ese he rodado mal me lo he comido de lleno bueno nada mal voy a ir a por este me como el fuego pero no pasa nada vale voy a tirarme por aquí porque quiero protegerme de los ataques de los de los arqueros esos de la mierda y entonces si consigo subir esa escalera ya lo tengo solamente hay un enemigo aquí arriba solamente hay un enemigo aquí arriba voy a beber el frasco por lo que pueda ser siempre se puede como que puedo recargar frascos aquí arriba no hay ningún problema ahora tendría que salir por aquí el tonto este del culo aquí lo tenemos de uno en uno no tiene ninguna dificultad lo veis se mete dos guantazos y ya está una de brujería ningún problema bueno chicos hemos llegado justo al punto donde lo habíamos dejado que no está realmente nada 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 mal vale que consiste hacer ahora ir a Mayula voy a coger antes de ir a Mayula voy a coger el ítem este tomamos aquí encendemos la hoguera descansamos porque si no no te lo pilla vale vamos a ir aquí arriba y voy a ir sin hablar con la anciana voy a ir aquí a lo que nos ha pasado antes que nos ha obligado a resetear el videojuego y juro por mi vida que voy a desactivar los ataques tengo clarísimo coño camina vale esa puerta hay que romperla vale desactivo el ataque vale así me maten bien ataques desactivados ahora ya no me puedo romper nada no puedo romper nada me matan me matan lo asumo pero yo ese objeto lo cojo veis esto es lo que antes ha provocado que yo rompiera el cofre vale porque se ha ido hacia el cofre y he golpeado el cofre yo ese cofre contiene escudo de cuero pequeño polvo de reparación es repetido para nada es repetido para nada creo es repetido por nada en esa caja no había en esa caja no había en esa caja no había una no 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 que hago con mi vida a ver vamos a buscarlo bien vamos a buscarlo bien fragmento de frasco de estos a ver si nos sale una guía vale aquí tenemos una guía esto no es esto no es el scolars espero que muy buenas a todos vale el segundo lo tendríamos aquí en la torre del cardenal para que es mucho más fácil vale hacemos este camino abrimos aquí y aquí hay que abrir una puerta más el cual abriéndolo nos dará el segundo hay que abrir una puerta más entonces chicos hemos repetido todo sin haber ninguna necesidad yo pensaba yo pensaba yo pensaba yo pensaba que había un fragmento de estos me confundí con la guía me confundí con la guía ay dios tío exacto el baúl que contiene el fragmento es este de aquí ahora lo verás ah que me caigo madre mía tío mátame ya no tengo ganas de vivir ¿sabes? no tengo nada por lo que vivir me voy muero no tengo los ataques activados no puedo cargar ni siquiera voy a morir cerca de la hoguera y así cojo mis pesetas y ya está dios mío que tontería más tonta por el amor de dios no me lo puedo creer doctor kokus lorena voy a comprar la llave ya que estoy aquí tengo los ataques activados espera no puede ser madre mía que desastre doctor kokus tío estaba convencidísimo de que estaba allí y era un puto escudo y era polvo de reparación algún día nos acordaremos de estos y nos reiremos puede que pase mucho tiempo kikork chicos os digo en serio he perdido una hora una hora comparado con las 150 que tengo que meterle a esto no pasa nada he ganado 6 muertes vale lo vemos de esta óptica vale lo vemos he ganado 6 muertes no me lo puedo creer me estaba despidiendo yo ya chicos muchas gracias a los mametas por este pedazo de follow clavipes vampirrite estamos hostia marchal bienvenido como estás os tengo que contar lo que me ha pasado y vampiria va a emitir a una suscripción aniversario con rimaka la dice muchísimas gracias chicos la mala noticia es que estoy cerrando vale bueno voy a mejorar esto ya que estoy aquí bueno da igual voy a cerrar esto y os explico lo que me ha pasado que ha sido de una ridiculez extrema vale elemanekas elenamekas más bien dicho resulta a ver dónde está esto que estoy buscando la escena correcta aquí que resulta hay un objeto muy importante que son los fragmentos de estos que te permiten voy a voy a voy a hacerlo ahora antes de que antes de que me vaya que te permiten aumentar la cantidad de frascos de estos por ejemplo hablando con esta chica que se llama Antonia bueno yo le llamo Antonia no sé cómo se llama resultado he roto un cofre y pensando que dentro había uno he vuelto a resetear la partida vale he vuelto a resetear la partida cuando he reseteado la partida y me he dado cuenta que dentro qué está pasando aquí qué está pasando aquí me estoy volviendo loco Kikork muchas gracias por pasarte tíos me estoy volviendo loco yo no he cogido un fragmento de frasco de estos allí o es que también lo han cambiado en la localización del escolar of the scene madre mía que la han vuelto a cambiar se me está a hacer Marshall es que en serio es una noche loca es que mira que he pensado por el momento qué puta niña sería que llegara al sitio y luego fuese nada Lorena claro es decir al menos en la guía que no sé si ese es voy a ver si hay un enemigo voy a ver si están los ataques activados vale no están activados en la guía pone que allá hay uno vale voy a revisar ahora voy a revisarlo ahora a lo mejor en el escolar of scene lo han cambiado y hay que ver la localización de los fragmentos de estos en el escolar of scene que esto ha sido el error porque yo pensaba que era solamente un DLC y resulta que han cambiado todo el videojuego vale con lo que vamos a ver ahora que ya no hay peligro de cargarse ningún cofre creo voy a ir a la siguiente no voy a cargarme no es que me da miedo golpearme cualquier cosa y como que va a aparecer cada vez me lo voy a voy a estar por aquí viendo a ver cómo lo hago vale aquí está la puerta que abro aquí aparece el caballero yo he abierto este cofre y he cogido lo que había dentro vale lo veis está el cofre está todo aquí está el caballero cabrón que aparece de la nada para matarte y he cogido he cogido el cofre ahora tengo muchísima intriga por saber si es que en el escolar of scene los fragmentos de frascos de estos están situados en otros lugares vamos a verlo colars of scene fragmentos fragmentos de estos vamos a ver muy buenas a todos chiquitillas y bienvenidos a mayoría a ver fragmentos de frascos vale el pozo y básicamente este vídeo consistiría en seguir seguir lo que estáis viendo el camino que estáis viendo pero bueno para la gente vale es que la expansión no está en el mismo lugar esta es la de Mayula aquí tenemos su casa lo que tenemos que hacer es gracias a la llave que nos ha vale entonces lo que pasa es que no está en ese lugar del cielo así que y aquí lo tenemos vamos que pasa el pájaro madre mía no está la fortaleza perdida desde la zona normal del juego es decir por aquí nos metemos en el encuentro merecerá la pena y tendríamos el siguiente los nigromantes que ahí lo tenemos exactamente el camino que estáis viendo si vamos a Seldora a la típica hoguera de Seldora y hacemos este camino he perdido completamente una sesión para nada porque han cambiado vampiria he reiniciado una voy a cerrar esto y os lo cuento muy rápidamente vale el drama que estoy teniendo yo aquí espera voy a descansar a la hoguera porque me voy a pegar un tiro como siga así vaya sesión ridícula vale y además me muero por caída joder me muero por caída no chicos está siendo tan ridículo todo esto hoy vale ahora sí que cierro el videojuego y os lo cuento muy rápidamente vale y es que es extremadamente ridículo resulta que hay unos ítems que son muy valiosos que son los ítems que nos permiten mejorar todo el set de mejora que es básicamente el frasco de estos que tenemos en el videojuego bien que sucede en las guías de la versión normal te ponen una ubicación para todos estos ítems que está aquí se encuentra allí tienes que ir por tal pasillo bien yo no estoy jugando esa versión yo estoy jugando una versión que se llama versión Scholars of Synth vale que yo pensaba que era el videojuego normal José Gaming bienvenido estoy jugando con un violín o estaba jugando porque ya me voy que ha sido una sesión desastrosa ya está con algo fuera normal pero es que está pasando bien entonces os explico resulta que yo no lo sabía pero esta versión no solamente añade un DLC como puede ser la versión de Dark Souls 1 o Dark Souls 3 que simplemente te añade contenido tú tienes el videojuego normal y te añade un contenido no este Scholars of Synth lo que hace es reestructurar todos los bosses las zonas hola José tío muchas gracias por pasarte por aquí ¿qué sucede? yo estaba siguiendo una guía de la versión normal ¿vale? en la que supuestamente tendría que haber un cofre con un objeto que es muy valioso bien resultado me cargo el cofre y el contenido que había dentro por accidente y decido reiniciar la carrera porque estoy justamente en el principio del videojuego bien cuando llegué a ese punto resulta que lo que me encuentro es que en ese en ese cofre no había nada valioso y además la ubicación del objeto tan valioso la habían cambiado básicamente he perdido una hora y diez minutos de mi vida que igual no es mucho drama pero es es mucho más de lo que hubiera querido madre mía en fin chicos os agradezco muchísimo que me hayáis acompañado por aquí ha sido un directo muy accidentado voy a ver con quién os envío está en paventuras y puntito nintenquio a nintenquio nunca la pillo y en paventuras tampoco en paventuras se lo va a llamar vale que es un buen amigo que hace también no hits de videojuegos pero jugando con el piano no con el violín vale entonces por favor enviarle un fuerte saludo de mi parte es muy grande es muy grande y dadle follow que no os vais a arrepentir vale chicos gracias por este directo tan accidentado os espero el lunes no hay directo en 3 días chao